Para el buen comer, un buen lugar, y esta semana te sugerimos dos. Chalos Pizza, únicas, preparadas por un verdadero campeón de la cocina. Todos los ingredientes son de gran calidad y frescos, con decirles que hasta cultivan su propia albahaca. La pizza se prepara con masa madre elaborada en la casa. Contiene tres mezclas de queso, mozzarella, menonita y uno secreto. Después, pasan por un horno de leña para que tengan ese sabor que las hace tan especiales. Esta pizza que pasa frente a tus ojos es la pepperoni con champiñones y pesto. Pero en su menú cuentan con dos especialidades que puedes pedir en tamaño de 14 o 16 pulgadas. Cuentan con servicio a domicilio gratis, o puedes ordenar y recoger al 66-24-76-7880. De martes a domingo, en el horario que te dejamos en pantalla. Y en este mundo de las redes sociales, ahí los encuentras. ¡Síguelos! La segunda experiencia para tu paladar es taquería el chile verde. Con 15 años de experiencia, brindan un amplio menú, en el que encuentras tacos, burros y especialidades. Los platillos más populares en este lugar son las costillas de rib, los tacos de asada, al pastor, las quesadillas, los caramelos y las lorenzas. Y por supuesto, una barra de complementos bien equipada para acompañar tu comida con lo que más te guste. Tienen tres sucursales que aparecen en pantalla. Cada que quieras un taquito, visítalos. Están todos los días de 3 pm a 5 am. Puedes disfrutarlos en casa con Didi y Rappi. Chécate sus redes sociales para ver sus opciones. Atentamente tus amigos de Quesos y Quesos, por una apuesta para salir juntos adelante.